Música Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Gómez, Ministro de Cultura que viene a dar comienzo a lo que es este programa Acercarte, que es tan importante y obviamente sé que lo están haciendo en varios lugares, así que agradecerte por haber elegido a Maipú y obviamente toda la comunidad está muy ansiosa esperando estos dos días que ya empezaron y que va a terminar mañana con el chaqueño para vecino que va a ser como el cierre un poco de todo esto de Acercarte, que es tan importante para todos, así que bueno, darte la bienvenida y dar la bienvenida a todo el equipo porque como sabemos hay mucha gente atrás de todo esto obviamente agradecer a María Eugenia Vidal porque realmente este es un programa que como tengo entendido María Eugenia trabaja mucho para que se lleve para adelante, así que agradecerle a nuestra gobernadora de parte de mí y de todos mis funcionarios y de toda la comunidad porque realmente es importante poder acercar cultura como es esto a la comunidad, así que bienvenido Alejandro y bueno, te dejo el micrófono Bueno, muchas gracias, muy contentos de estar hoy con ustedes y para nosotros estar recorriendo la provincia en distintos lugares y sobre todo cuando podemos estar en ciudades como Moipú que no son de las más grandes nos ponen muy contentos porque tiene que ver con el espíritu del programa Acercarte más allá de que nosotros nos proponemos ir a los 135 municipios ya estamos completando los primeros 74 este fin de semana así que hemos estado también en las ciudades grandes por supuesto disfrutemos mucho más cuando estamos en ciudades que no tienen, que tienen menos de 100.000 habitantes porque tiene que ver con el espíritu, entonces nos gusta más lo que pasa nos gusta más la reacción de la gente, disfrutamos mucho más nuestro trabajo justamente el espíritu es porque, bueno, este programa que literalmente es una iniciativa de la gobernadora porque surgió en la primera charla que tuvimos del equipo de cultura con María Eugenia Vidal cuando ella, bueno, nosotros le contábamos todos los programas, las cosas que queríamos hacer y ella en un momento nos dice, miren, yo les quiero contar algo yo a mí estoy disconforme con la tradición que arrastra el Estado Provincial para los grandes eventos públicos, gratuitos, culturales entonces le preguntamos, ¿por qué? y dijo, primero porque no entiendo por qué son solo de música entonces nosotros le decimos, bueno, en general tiene que ver seguramente con la popularidad de los artistas de música son los más populares, los más conocidos entonces nos dijo, bueno, pero ¿por qué no puede convivir con otras expresiones culturales? y después nos dijo que le parecía absolutamente injusto que solo ocurría en las ciudades grandes y en general son los momentos de veraneo no tenemos nada en contra de Mar del Plata Sarcarte estuvo en Mar del Plata pero en general eran cosas que veíamos en Mar del Plata y la verdad, ustedes con sus impuestos en Maipú lo estaban pagando ustedes como el resto de los municipios entonces ella ahí nos pidió que le hagamos una propuesta de un programa de características absolutamente federales para recorrer con cultura de primer nivel nacional toda la provincia sin hacer distinción de si las ciudades tenían más o menos de tantos habitantes sin hacer distinción de si estaban más cerca o más lejos del Plata de Buenos Aires y también sin hacer distinción por el color político de los intendentes que realmente recorrieron los 135 municipios así que bueno, ya vamos por 74 ya hicimos más de la mitad de la provincia ya superamos más de 3 millones de asistentes así que se convirtió en un programa muy exitoso vamos a seguir ahora el próximo fin de semana vamos a hacer 3 municipios más este fin de semana además de estar acá en este momento estamos en Colonia Suárez y en Suipacha y después del próximo fin de semana vamos a parar por cuestiones climáticas ya hoy estamos límite estamos todos muy abrigados para disfrutar el espectáculo de los aire libre y volvemos en septiembre así que bueno, nosotros vamos a continuar hasta que completemos los 135 municipios y bueno, estoy acá a disposición de preguntas Buenas tardes Ministro, mi nombre es Rocío, soy de Canal 5 bueno, el canal local y quería saber cuál es el objetivo primordial de este programa la verdad, acercar cultura de primer nivel a toda la provincia y generar además un ámbito de cercanía entre los artistas y los habitantes de la provincia que normalmente no tienen la posibilidad de acceder a ellos si alguien vive en Mar del Plata en Mar del Plata en verano es la capital de Argentina entonces, si vos querés tener una cercanía con los artistas tienen cercanía con la gente que va a Mar del Plata pero por ejemplo, un ejemplo que grafica bien esto uso de ejemplo Graciela Borges porque ahora la vamos a tener acá en un ratito actuando Graciela Borges es una de las primeras figuras nacionales de la actuación tiene una trayectoria extensísima sin embargo, está recorriendo gracias a la posibilidad de participar en acercarte un montón de lugares donde nunca estuvo y nunca iba a estar porque a ningún empresario privado le da la ecuación para llevar una figura de primer nivel a un lugar de 10.000 habitantes que además, lejos entonces además te va a costear el traslado, esto, etc. entonces, ella, por ejemplo desechó hacer una temporada en Calle Corrientes este año para seguir haciendo acercarte que yo lo había hecho el año pasado porque le gusta y lo disfruta porque le da la posibilidad de llegar a gente a la que nunca llegaría y eso tiene que ver con la vocación de los artistas en los orígenes todos los artistas quieren llegar al público vincularse, interactuar con él entonces, ese es un poco el objetivo generar una cercanía real darle la posibilidad de consumir cultura a primer nivel a gente que por ahí no lo puede hacer o porque no tiene la posibilidad económica o porque está lejos y también dar la posibilidad de un intercambio que siempre es fructífulo entre artistas y vecinos Bien, hay artistas importantes que hacen a todas estas áreas de la cultura o sea que ustedes ven que ellos tienen una gran aceptación de este programa Absolutamente nosotros, la verdad les decía nosotros llevamos ya un año a nosotros nos parece un sueño ya haber llegado a 74 municipios que hayan pasado más de 3 millones de personas que hayan participado me pierdo, no sé si son ¿cuántos artistas? más de 700 artistas sí, es como nunca nos lo imaginábamos nosotros empezamos tibiamente hace un año con un programa que nos parecía como un gran deseo pero que nos parecía difícil que tan rápido pueden ocurrir tantas cosas y en ese sentido los artistas sí, cada vez hay más artistas porque también funciona como en todo el boca a boca digo, vienen los pericos son chaqueños y después le cuentan a otro colega che, a una cercana está buenísimo estoy llegando a lugares que nunca que nunca vas y está re bueno lo que pasa va un montón de gente están sorprendidos por la participación no sé qué va a pasar hoy con este frío pero estoy seguro que igual va a haber muchísima gente como viene pasando pero los artistas se sorprenden de ir a ciudades de 10.000 habitantes y de repente están actuando para 3.000, 4.000 es como ellos dicen muchas veces gratuitamente para 3.000, 4.000 actúas en ciudades de 500.000 habitantes son como proporciones lo que pasa es diferente y eso es lo que les gusta a los artistas y por eso creo que participan tanto El programa pasa el fin de semana pero la comunidad sigue y lo vimos que hay que dar varios minutos con la Secretaría de Cultura de Américura ¿Qué fue lo que estuvieron charlando? ¿Puede haber algo importante para Américura en los próximos meses? Sí, siempre la verdad usted tiene un municipio ¿Qué es la que le pidió? No, no lo contaría No, a ver, usted tiene un municipio muy activo sí que tiene contacto con nosotros desde antes de que surgiera la hipótesis de hacer acercarte en Maipú en acercarte en Maipú empezamos a trabajar en diciembre pero ya desde antes nos conocíamos ya desde antes nos conocíamos ya habían venido a La Plata a entrevistarse a ver qué podíamos hacer juntos cómo podíamos colaborar de la provincia para generar más movimiento cultural en Maipú la verdad que usted tiene un movimiento cultural muy interesante hay un trabajo muy bueno bueno, estuvimos charlando un poco de todo eso y también de posibilidades de hacer cosas futuras nosotros siempre aprovechamos eso piensen que nosotros tenemos parte de nuestro equipo sí, llega acá tenemos algunos integrantes llega llega el miércoles empieza a armar las estructuras no sé si no como ustedes vieron pero bueno, nosotros tenemos un responsable que en este caso es José Viga que está ahí que llega el viernes y se queda todo el fin de semana hasta que termina y ahí aprovechamos para conocer la infraestructura del lugar para trabajar en equipo con el municipio que no sea solo que vino a acercarte sino aprovechar un fin de semana de trabajo nosotros siempre intentamos ampliarlo más que renovarlo salvo que tengamos problemas con alguno que por suerte la verdad todos se portan bien llegan, actúan no llegan tarde no hacen shows cortos estamos contentos con la participación en general de todos sí lo vamos ampliando siempre proponemos a artistas que todavía no estuvieron que se sumen muchos nos llaman para sumarse entonces siempre la renovación diría que va más que por recambio tratamos de ampliar y que haya más figuras nos parece que todo enriquece cuanto más artistas participen en el programa más rico es el programa tenemos 11 disciplinas nosotros estamos trabajando con 11 disciplinas tenemos música, teatro, cine, danza arte callejero biblioteca etcétera sí, seguramente nosotros cada etapa que terminamos hacemos una evaluación y vamos modificando distintas cosas a grosso modo yo diría que el producto cultural es exitoso y no creo que haya modificaciones sustanciales no creo que vayamos a ver en septiembre un acercarte diametralmente diferente al que ustedes van a ver hoy y mañana en Maipú pero seguramente va a haber pequeñas modificaciones como viene habiendo cuando empezamos al principio de mayo del año pasado hemos hecho algunas pequeñas modificaciones sin embargo visto a la distancia y de lejos es prácticamente igual son pequeñas modificaciones que uno como todos ustedes hacen en su trabajo uno va evaluando y va tratando de pulir y mejorar sí, estuvimos viendo porque mañana nos entrevistamos aprovechando la cercanía y mañana vamos a hacer una avanzada técnica como hicimos acá en su momento porque la intención es si avanza todo bien que seguramente va a ocurrir en septiembre Iraguido que es un municipio que todavía no fuimos sí, a ver yo tengo una sensación que por supuesto como siempre uno conoce muchas cosas pero cuando recorres estás, conoces la mirada que te llevas es diferente y es mucho más genuina yo creo que hay una producción cultural muy fuerte muy importante en general en la provincia que hay un nivel artístico muy rico también creo que hay unos problemas de infraestructura cultural importantes que hay una infraestructura cultural que se hizo en época de abundancia en la Argentina y después no se le pudo hacer un mantenimiento acorde y que está muy deteriorada también creo que ese es uno de los temas y uno de los objetivos que nosotros nos proponemos a trabajar a total conciencia de que a diferencia de acercarte a arreglar teatros que es algo que estamos haciendo pero arreglar que acercarte llegas los 135 del municipio de la provincia es algo que creemos que en dos años y medio o tres años vamos a lograr arreglar los teatros que haga falta de los 135 municipios no lo vamos a resolver en ese tiempo y además es muchísimo más costoso entonces bueno son objetivos distintos y tiempos distintos que uno se plantea pero en la mirada veo mucha riqueza de producción ¿sí? no, la ley mencionada ya está aprobada ¿eh? sí, sí se aprobó así que bueno ahora la tenemos que implementar pero ya está aprobada vienen pasando muchos ministros y la verdad que contento porque esto nos permite a nosotros que cuando nosotros vamos a contar un poco de todo lo que se hace en Maipú como en este caso con Alejandro cuando fuimos con Marina le contábamos todas las cosas y obviamente que tuvimos mucho acompañamiento porque como todos sabemos acá en la fiesta que es de Maipú que es la fiesta del carnaval tuvimos una gran apoyatura del ministerio así que en otros eventos también hemos tenido mucha apoyatura así que realmente en eso nos sentimos que la provincia nos está acompañando y obviamente el ministerio también no, muy contenta realmente de que acercarte esté aquí en Maipú y bueno como bien dijo Alejandro es un programa que creo que está totalmente ideado para que la gente tenga la cultura a su alcance es decir más cerca de la gente de la cultura porque tenemos una responsabilidad importantísima como gobierno ya sea a nivel provincial o municipal de llevar cultura y de hacer crecer a nuestra sociedad en la cultura ya sea en el cine en el teatro en el arte que la gente se sensibilice cada vez más y sea cada vez mejor ciudadano para dar un aporte mejor a este país y creo que el proyecto y el programa Acercarte da esta portada de mano como decimos a veces esta llegada de mano para que aquel ciudadano que por ahí es medio tímido para llegar a sectores cerrados como teatros u otro tipo de lugares aquí en la expresión libre y abierta pueda encontrar las expresiones y pueda descubrir nuevas cosas para realizar y para proyectarse gracias Alejandro por estar y por todo lo que nos brindás cuando nos comunicamos y para Maipú para el bien de Maipú aplausos 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 aplausos